Hola, ¿qué tal? Estamos en SketchUp. Esta es la pantalla inicial y os aconsejo ver las herramientas, digamos, todas estas de aquí con esta opción de un menú ver. Y podéis quitar las de inicio porque se repiten. A ver, vamos a quitar este elemento y para hacer un texto en tres dimensiones es esta opción de aquí. Y vamos a escribir un texto cualquiera. Por ejemplo, este. Y luego podéis ver todos los modelos de letra que hay, que hay muchos. Está incluso la Comic Sans, que es por rosa, ya lo conocéis. Vamos a ver. Dejamos en Verdana y vamos a hacerlo, por ejemplo, en letra itálica. Medidas. Vamos a poner, por ejemplo, un metro de altura y extrusión de unos 40 centímetros. Ahí, venga. En el centro está bien y aquí tenemos nuestras letras. Es aconsejable ponerlas cerca de los ejes de coordenadas. Con esta opción, lo podéis ver desde arriba. Aquí están nuestras letras en tres dimensiones. Como veis, tienen volumen. Luego, con el pote este de pintura, vamos a ponerle una textura o un color. Veis que hay muchas opciones. Asfalto, colores, los que queráis de toda esta paleta. Pero bueno, estábamos en... Como se trata de la nube TIC, vamos a ponerle un poco de la textura de agua. Así parece que llueva un poco. Bueno, perfecto. Cuando estemos satisfechos del modelo como nos ha quedado, guardamos. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, este. Voy a abordar en el escritorio. Y luego tienes como opción exportar como modelo en dos dimensiones. En formato PNG, JPG, BNP, los típicos. Vamos a poner formato PNG y en el escritorio también. Luego puedes pegar este archivo, diríamos, este cartero en tres dimensiones en cualquier documento donde estés trabajando. O también puedes exportar en tres dimensiones en formato de DAE, formato de collada. Bueno, vamos a hacerlo también. Es muy rápido el proceso y el formato DAE nos permite, por ejemplo, en Aumentati Autor, crear una pequeña realidad aumentada. Ahora vamos a abrir un momento Aumentati y seguimos. Bien, estamos en Aumentati Autor. Vamos a importar el modelo desde el escritorio, donde lo hemos guardado. A ver dónde está. En la nube Tick DAE. También está el PNG que también nos serviría. Pero bueno, vamos a usar el DAE y activamos la cámara. Nos aparecerá en la biblioteca de modelos. Aquí está. Lo asociamos con uno de los marcadores. Activamos cámara. Bueno, cuidado. Y aquí podéis ver el resultado. Aquí dices, hombre, es pequeñito, no se ve bien. Puedes escalarlo con una herramienta. Cuando está, digamos, en color rojo alrededor, es que puedes moverlo. Si ahora yo seleccionara otro marcador, me desaparecería este color rojo. Pero no podría editar. Entonces, aumento el tamaño del cartelito. Y puedo, pues en fin, moverlo al derecho, al revés, con todos estos controles de aquí. Cuando me guste el resultado, pues ahí lo dejo y lo puedo usar para lo que... ¡Hasta la próxima!